¡Suscríbete al canal! Eso fue innecesariamente arriesgado Pero me gustó, repitamos ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! Todos los hombres quieren ser como yo ¡Qué mal que no pueden! ¡Se te va! Ay, amo a este tipo Fíjame que bien. Demasiado de azúcar, mote. Perdón por la diabetes. Bueno, continuemos. Ser Reinos en Guerra estaría bien, la verdad. Ese me gustaría verlo, pero pasa que la temática Reinos en Guerra ya la tienen como reabandonada mal. El último cuándo fue, como hace tres años, la última skin de Reinos en Guerra. Que creo que fueron la tirada de Asir, Vi y Garen. ¿Asir, Vi y Garen? ¿Juraría? ¿Juraría? Si es que no había alguien más. No les pasa de repente como que se dan cuenta de que Boliviar es un campeón. ¡Juraría! La gente dice que no le gusta la violencia La gente dice que no le gusta la violencia Me retiro ¿Ves? Ese tipo está perdiendo su tiempo literalmente No, le pegué justo a que le iba a pegar la torre No sé cómo es el tema pero es alto tema Yo no pierdo el tiempo con Japs Si vas a golpear, hazlo con fuerza ¡Ah, que sigue ahí el Bran! Fantástico Ok De nuevo, este tipo está literalmente perdiendo su tiempo Con, ahora lo digo, pero infinitamente con más razón ¡Ah, que sigue acá! ¡Ah, pero la pu-! Todo tu sobi Va un poco innecesario el flash pero buenísimo Espere, no tengo que enfriar los nudillos Ya vuelvo Tengo que encargarme de... 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 Tengo que verlo Tengo que arreglar mi encargado Como me tengo que poner las vehículos Y hola Meno Tengo que encargarme de... 的 Stream sniping Pues Qué mal stream sniping La verdad Porque O sea man Si haciendo eso Haciendo eso Snipeando Sos tan pete Que estás 3 minutos Campeando top Y no solo no me matás Sino que encima Se mueren los dos No sé Respecto a tu privacidad En top Pero reafirma Y me botería Como hookla Cacante igualmente Ay amo esta B Boludo Amo esta B Me cae muy bien Este tipo No se escucha la música No hay música Papu Au Todos 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 Cazam Tres Todos Todos Riscos Deberión Hasta que Parten la carota ¿Dónde está el bot? Cuando un boli te tiene miedo Sabes que lo estás haciendo bien Si un boli Si un boli te tiene miedo Lo estás haciendo bien Eso fue innecesariamente arriesgado Pero me gustó Repitamos Coño de tu madre Bueno Solo así me podés matar Pedazo de puto Grito de macho Y llego perfecto para farmear creo Así que no es Qué pena eso Pero igual Fue un grito primal Sí, sí ¿Alguna vez has sentido ganas De dar un grito primal? Ah Vamos a revisar Tentando en contacto ¡A ver! ¡Na la tensión! Tentando en contacto ¡Nos vemos! ¡Gracias, tú! ¡MUno! ¡Va! No, no no! ¡Va! ¡Bajas, tú! ¡Va! No, encima es antiperonista Amo este puto jungla, loco Amo este puto jungla Encima es antiperón, lo amo Chiste político argentino El que no es argentino no entiende No se preocupe Sáquese la verga Me pego Ah Ese es mi jungla papá Ese es mi jungla Ese es mi jungla Ese es mi jungla Ese es mi jungla Oh yeah Jum Fuck yeah, boy Juga Una como a un mitiquiatra No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tengo buenas y malas noticias. Empezá por la mala, por favor. No, no, no lo quería yo. No, 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 no lo quería yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok, Luro se está yendo a su área No, no se está yendo, acá sigue ¿Cuánto me queda? No mucho la verdad 39 segundos 60 segundos Le hizo bien el Veigar Pero no le dio el rango No tiene la E Que paje no La llevé para estuneando Y no tenía la E Que pedazo de retrasado que soy Ay y el corazón No, faltó el Kokoro Ari Que una diosa diga Dios me escuchó Tengo miedo de saber a quién te referís Si voy a decir Dios me escuchó ¿De qué dios estamos hablando? Porque me preocupa Que exista una jerarquía tan alta A ver A ver Sale Drake en un minuto ¿De qué dios estamos hablando? 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 Uy que me muero Bueno, eso salió mal Ay, no te mueras, Vi No se muere, ¿verdad? Qué pena que no pude Qué pena que no pude Matar al gran Ok, adquiere el Drick, no pasa nada Ok, adquiere el Drick, no pasa nada Ahora creo, por cierto, no le hice una concha al Varane Tipo, le caí encima con el bol y no le hice nada Debería haberle pegado mucho más, no sé qué pasó ahí, la verdad Sinceramente Espera, la mierda, por fin ¡Vamos! ¡Pfff! Nooo, si, es. Eh, ni idea. Pero no pronto, así que no me esperes para comer. No, 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 no. ¡Ahh! ¡No, Ari! ¡Corre! ¡Oh, my gosh! ¡Amén ahora solo! Jajaja, mira que... Con la Veigar, eh La Kaisa me escucha, Kaisa por favor, gracias Bueno, si me va a entregar, soy Bueno, si me va a entregar, soy Bueno, si me va a entregar, soy Bueno, si me va a entregar, no confieses Bueno, a ver, de momento no han sacado nada con el Baron De un momento el Baron no les ha servido de absolutamente nada Ay, vi, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es no pelear, esperar que se les vaya el Baron O sea, cubrir las torres Puller oleadas hasta que se les vaya el Baron Y listo Sencillo sacan Baron, pero no tienen ninguna torre No les sirvió de nada, literalmente, así que Ahí se adelantó de más la Kaisa Bien, igual, porque... Ahí se dividieron, ahora es cuando... El Brann no se muere, loco, qué paja El puto Brann no se muere más, boludo, qué paja Hijo de puta Maldito sinvergüenza Dios, no hay que encontrar el putero ¿Qué onda con el Brann es tanque? No, de hecho... Bueno, ¿esto qué hace? MR, no O sea, aguantó igual porque tiró Sonya Porque se... Se tiró Sonya cuando se tiró la W Si no lo hubiera matado la W, listo Man, Ryo tendría que hacer un Sonya de AD O estaría muy roto, ¿qué piensan ustedes? Digo, ¿por qué yo no tengo un ítem así como tienen los AP? Que es el Sonya para hacer... ¡Ah! No me puedes hacer nada por unos segundos No tengo ni que te puedas mover ni nada raro Un equivalente al Sonya Pero para gente AD No sé, no se estaría muy roto capaz Aparte la Lulu le tiró R, sí, sí O sea, le tiraron de todo y se tiró de todo para salvarse El Brann no es que se salvó porque... Tan megatanque No voy Venga, sube Imagínate que hubiera un War cerca, loco No hay nada donde puede tirar TP ¡Qué bajón! No sé, es boli No está muerto Alvegar En serio, hasta los minions se murieron, loco Por favor Me da ansiedad, boludo Que nadie ponga un War para el pobre Nadie piensa en el pobre top, loco Un TP Por favor No sé por qué tanqueando yo, pero bueno, de algo habrá servido Ok Ja El poder de la Strat No sé por qué tanqueando yo, no sé por eso Me da la Strat No sé por qué tanqueando yo, creo que es lo que romp weekly